Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Realmente muy contento el compromiso de las diferentes instituciones públicas y privadas. El compromiso del sector público y el compromiso del sector privado. Dando su tiempo, su dación y viniendo a la Gobernación a evaluar las acciones ya emprendidas que realmente son muy importantes en el sector de prevención y control del dengue por un lado y por otro lado el tema de la campaña de educación. Yo creo que va viento en popa, cambió todo, hubo un nuevo camino cuando se involucraron los medios de prensa. Cuando en cada programa le escuchamos a los conductores, le escuchamos a los periodistas, a todos, hablando del dengue, estuve siguiendo varios medios y hablaban de que en tal parte hay basura, tal Patio Valdío, hablaban del número de enfermos, hablaban de las acciones. Entonces la gente va cambiando su actitud, verá, y la gente en primer lugar aprende, también tiene cierto temor a salir mal en los medios de prensa y es un medio coercitivo, pero también un medio muy, muy importante para la educación. Y la gente está aprendiendo por la educación y se está hablando muy en serio y eso nos reconforta. Así que esta campaña creo que va a ser un éxito, los ídices van a ir bajando, vamos a poder controlar, vamos a echarlo ya en el invierno, pero más que nunca con más fuerza tenemos que actuar para que podamos erradicar este mal de la región.